Escuchen, la piedra fue removida, entramos y el cuerpo de nuestro Señor no está. ¿Cómo? ¿Desapareció? Y vimos a dos hombres con ropas brillantes, como el sol, y dijeron, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? ¡Es verdad! Deben creernos, deben creernos. Cerciórense ustedes mismos, la tumba está vacía, nuestro Señor ha desaparecido. Pedro, debes creernos. Pedro, debes creernos. Cerciórense el peñico. Cerciórense el peñico. Salvador, cercióguas. No hay Pitca. En assistance de nosotros. Cerciórense lastim. Cerciórense el peñico. Cerciórense el tallente. Cerciórense el peñico del comaufen. Cerciórense el peñico del telefononero. Gracias.